Las instituciones responsables son las que tendrán que proceder de acuerdo con la ley contra quien resulte responsable del presunto desfalco financiero cometido en agravio del gobierno de Michoacán. Durante la administración pasada, señaló el dirigente estatal del PRI, Osvaldo Fernández. Que tenga que hacer lo que tenga que hacer, de acuerdo a que el que haya hecho algún ilícito en contra del gobierno del estado. Pero yo soy muy respetuoso de las instituciones y siempre corroboraremos con ellas. Señaló que hay coincidencia en que el PRI respecto de las denuncias penales que presentó el gobierno de Michoacán ante la Procuraduría Estatal para que se actúe conforme a derecho. Primeramente debemos ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y segundo, yo creo que como partido siempre hemos sido muy respetuosos de que la autoridad competente realice las investigaciones. El dirigente del Tricolor hizo un llamado para que las instituciones realicen las funciones que les corresponden. El PRI es muy respetuoso y exige cumplimiento a las tareas de cada institución que así le corresponda. El dirigente PRI dejó en manos de las instituciones competentes, en este caso la Procuraduría Estatal, las investigaciones básicas en las denuncias que han sido formuladas contra quien resulte responsable por presunto desfalco financiero. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Guasar TV.